Y el Consejo del Municipio de Arauca instaló su tercer periodo de sesiones ordinarias. La corporación espera en los próximos días los proyectos que presentará la Administración Municipal. En el Consejo Municipal de Arauca se instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de la Capital Araucana. Los concejales esperan que la Administración haga llegar los proyectos para este periodo. A Dios gracias se le dio inicio ya al tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2019 y la verdad pues con una expectativa muy clara de los corporados en hacerle un trabajo en equipo a la Administración en cómo va el balance del plan de desarrollo. Y también pues esperar que la Administración radique algunos proyectos que son necesarios para seguir dándole herramienta al desarrollo del municipio de Arauca. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que en los primeros días del mes de agosto la Administración Municipal hará llegar los primeros proyectos. He hablado con el señor alcalde y los secretarios me dieron que en el transcurso de los primeros días de agosto estarán radicando algunos proyectos. Igualmente algunos concejales también quieren radicar algunos proyectos y estaremos atentos a recibirlos y darles los mejores debates e igualmente pues que surjan el defecto y llegue a la sanción del señor alcalde. Para el presidente del Consejo, los concejales de Arauca deben de saber manejar tanto la credencial como concejal y la campaña política que se avecina. Son dos cosas que hay que saber manejar, uno como concejal actual y otro como candidatos. Yo considero que tenemos una responsabilidad con Arauca como concejales y debemos seguir trabajando para dejar nuestra huella. Prácticamente nosotros hemos elegido por cuatro años, este ya es el último año en el cual debemos hacer las cosas de la mejor manera. Igualmente no hay que descuidar las candidaturas, yo respeto a todos los candidatos y me incluyo también, yo tengo trabajo organizado y desde que uno tenga una estructura organizada puede lograr hacer las dos cosas al tiempo. Algunos concejales del municipio de Arauca piensan hacerle control político a la administración municipal. Algunos concejales manifestaron, hay que esperar el informe que manda la administración en cada sesión de periodos, de sesiones ordinarias, envía una información los cinco primeros días y la vamos a esperar y le vamos a dar un estudio y luego le vamos a hacer un análisis al plan de desarrollo. También la corporación estaría cuadrando los horarios de las sesiones para que no se les cruce con la campaña política. ¡Gracias!